El caso Oreguardia y el principio de objetividad en la investigación fiscal en un minuto. El Tribunal Constitucional Peruano en el proceso de amparo 4382-2023, caso Oreguardia, desarrolló doctrina jurisprudencial relevante sobre el principio de objetividad en la investigación fiscal. Señaló que constituye una violación cuando el fiscal conoce personal, directa y previamente los hechos que debe investigar. Socava la legitimidad de su investigación, pues desnaturaliza sus fines, los cuales son reunir los elementos de convicción de cargo y de descargo que permitan al fiscal decidir si formula o no acusación y la protección reforzada del derecho al secreto profesional. Los allanamientos a los estudios jurídicos no deben vulnerar el derecho de ver del secreto profesional. Para ello, deben ser autorizados por el juez con una fundamentación cualificada que justifique el ámbito de acción de los fiscales. EGACAL, Escuela de Derecho